Hola que tal bandita muy buenas tardes pues bueno este video es rapidisimo solo quiero saludar a mi amigo de sonido deus sale el nuevo youtuber allá en tepeaca de aqui de puebla sale entonces pues bueno mi hermano este video es para ti te presento mis cajones si tu me pides en los comentarios que te haga un video mejor sobre mis cajones sale te lo hacemos con mejor calidad de auditivo para que puedas darnos tu opinion porque eso es lo que busco que mas bandita de opinion sobre mis cajones los gauss del sabor sale este video es para ti y saludos a mi amigo sonido deus en su canal de youtube siganlo asi esta busquenlo como sonido deus ahi chequen su contenido creador de buenos bajos y hoy esta estrenando lo que es un bajo yorvil entonces pues bueno mi hermano esperamos tu opinion y esperemos que aceptes la invitacion a que te hagamos un video especialmente para ti y que escuches los bajos que nosotros hicimos y hay y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.